Otro vídeo de preguntas y respuestas. En este caso concreto, Pedro me preguntó cómo funcionaba el limpia parabrisas del Tesla Model S. Tenemos aquí, no sé si se ve bien o si enfoca bien la cámara, pero bueno, tenemos aquí esta típica palanca que es modelo Mercedes. Estas las desarrolla Mercedes. Así girando, así, por aquí se verá mejor. Ahora mismo lo tengo apagado, lo tengo en off. Y el funcionamiento es muy sencillo. Estas dos líneas de puntos, la primera con los puntos más espaciados, es el barrido automático más lento o menos sensible. Esta con puntos muy juntos es el barrido automático, pero más sensible, más rápido. Y esta de aquí ya es posición fija en lento, posición fija en rápido. Además, pulsar esto para adentro, tal y como indica este icono aquí, acciona el lava parabrisas. Y nada más respecto al nivel parabrisas. Entonces, yo lo pongo en posición barrido automático, baja visibilidad. Y automáticamente se pone a barrer, ya que tenía el cristal mojado. Y ahora la verdad es que llové muy poquito. Entonces, bueno, pues hace un barrido bastante intermitente. Espaciado entre barrido y barrido. Lo voy a subir, aquí lo vais a enseñar, al siguiente nivel. Y a ver si apreciamos diferencia. Yo creo que incluso ha parado más tiempo. Pero claro, hay muy poca lluvia, son cuatro gotas. No hay apenas diferencia. La siguiente posición sería barrido fijo, velocidad lenta. Y el siguiente, barrido fijo, velocidad rápida. Y ya lo paro, que si no se vuelve loco. Y esto es básicamente. Luego está, pues por supuesto, pulsar aquí. Y los dos chorros del lavavaros, del lavavarabrisas. Se ponen. Y ya está. Es muy sencillo realmente, eh. No hay ningún secreto. Lo único que, bueno, la pregunta, la duda que le había surgido a Pedro era que si era todo automático o se podía seleccionar en manual. Pues ya lo veis. Automático, automático más sensible. Manual velocidad fija. ¿Vale? Eso es todo. Seguid enviando preguntas. Yo seguiré grabando respuestas. Un saludo. Hasta luego.